Solo Dios Ya voy yendo a casa, yendo a casa Solo con un beso, poco a poco voy quitando el peso No hay problema que no arregle el sexo, sexo Ya ves, maneja los tiempos que en la vida Solo un momento, yo no soy el malo en tu cuento Y sabes muy bien que nuestro corazón Late al mismo tiempo, tiempo es lo que tengo Para compartir los dos Dosis de momentos juntos Por si llega el fin del mundo Si nuestro corazón Late al mismo tiempo Tiempo es lo que tengo Para compartir los dos Dosis de momentos juntos Por si llega el fin del mundo Dosis de momentos juntos Por si llega el fin del mundo Dosis de momentos juntos Por si llega el fin del mundo No es un momento de pelea Yo no soy el malo en tu cuento Y sabes muy bien Y sabes muy bien que nuestro corazón Y sabes muy bien que nuestro corazón Dosis de momentos juntos Por si llega el fin del mundo Dosis de momentos juntos Por si llega el fin del mundo Oh, 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 oh Dosis de momentos juntos Por si llega el fin del mundo La dosis perfecta Colombia España México La reina del combo